Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en el Zoo de Barcelona. Veremos muchos animales y los pasaremos muy bien. ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! El león nos da el culo. Mami, está uno comiendo, uno mirando y uno comiendo. ¡Qué chulo es el tigre, chicos y chicas! Bueno chicos y chicas, ahora hemos venido por aquí, hemos pasado todo esto y hemos visto los leones, los tigres, los flamencos y todo y luego hemos llegado a ese rojo. Ahora estamos aquí, ahora seguiremos aquí, ¿verdad? Le haremos la vuelta por aquí. Y lo haremos otra vez y lo andamos aquí. ¿Qué nos está apareciendo? Bien. ¿Qué hemos visto ya? Díganos. No, no, no. Los flamencos, muy bien. ¿Y qué más? Los tigres. Los tigres. Un tigre, solo hay uno. Sí. Los leones que hay en Brasil. Tres tigres. Tres leones. Vamos a ver algunas tigres. Sí. Y el tigre de Moncey. Sí, tigre de Moncey. Vamos, tigres. ¡Vamos! 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 Mirad, ahí está un caballo que es una hembra. Se llama Turinco. Y nació el 20 de junio del 5 de 2007. Y ahí hay un parque. Aquí hay una vaca. Se llama Yula. Y nació el 15 de abril del 2009. Y hace unas cacas. ¡Qué madre mía! ¡Qué pestazo! Mirad, qué cacota. Y mirad, allí tiene una pelu. Aquí tenemos las cabas que huelen peste. Haz eso. ¡Qué peste! ¡A queso! Mirad, chicos. Ahí están las piranas que son muy pequeñitas. Y no creo que se vean en la cámara porque están súper camufradas. Es una de las piscas y una de las piscas. También tenemos aquí un parque. Aquí hay el pote. La vaca. Y todo eso. Aquí están las panduras. El coco es el tipo de antiguo porque vive en la selva de África. ¿Cómo se llama eso? ¡Mangostas! ¡Mangostas! ¿Cómo se llaman? ¡Majotas! ¡Mangostas! 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 Y jirafas. ¡Mangostas! 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 ¿Y los gorilas dónde están? ¿A dónde vamos ahora, Dylan? Los gorilas... Pero tú, ¿dónde quieres ir? ¿A ver los gorilas? Sí. Yo quiero ver los pingüinos. Yo también. Y yo. Pues venga, que me acabo el café y nos vamos. Bueno, chicos, pues hasta aquí la primera parte del vídeo del zoo. Si queréis ver más animales, darle a like, darle a la campanita y suscribiros al canal. Y compartir con vuestros amigos. Y si queréis ver más animales, esperar un poco que nuestro siguiente vídeo será la segunda parte del zoo. Adiós. 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 Adiós.